Estas aseveraciones realizadas por las autoridades de Chile merecen algunas respuestas de nuestra parte y en ese sentido nosotros queremos transmitir las siguientes respuestas. Primero, que todos los antecedentes del proceso judicial seguido por Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico son de público conocimiento y están disponibles en la misma página web de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Las distintas autoridades del país han estado informando al pueblo boliviano y a la comunidad internacional periódicamente sobre el proceso y sus alcances de la demanda marítima boliviana que está dirigida a la obligación que tiene Chile de negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Segundo, nuestra demanda marítima está sólidamente solventada en documentos de orden histórico y jurídico. Esa es la base que forma la causa judicial que será resuelta el primero de octubre próximo. No son versiones desfiguradas y provocativas que difunde el ministro Roberto Ampuero a los medios de comunicación. Esas declaraciones no corresponden a la verdad ni al respeto que merecen nuestros pueblos, nuestras autoridades y la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Tercero, a estas alturas del proceso tampoco corresponde ni es correcto por parte del ministro Ampuero confundir a través de los medios de comunicación los alcances de la demanda. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, aseguró que el presidente de esta república no viajará para la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que será entregada este 1 de octubre sobre la demanda marítima boliviana interpuesta en la gestión 2013 contra Chile. Yo iré, dijo, el presidente no viajará a la Haya, el jefe de cartera que junto con el agente chileno Claudio Grossman serán las máximas autoridades presentes en la lectura del fallo. A continuación, todo el proceso POTS-Haya, según Javier Murillo de la Rocha, ex canciller quien afirmó que el fallo de la Haya abrirá un amplio proceso de negociaciones entre Bolivia y Chile, además de que se va a enfrentar un escenario complejo. El ex canciller Javier Murillo de la Rocha expresó que los bolivianos debemos esperar la decisión de la Corte Internacional de Justicia de la Haya con una enorme tranquilidad de conciencia, porque el proceso de cinco años se lo hizo de manera eficiente y diplomática. Tenemos que estar preparados para tener respuestas eficientes, realistas ante ese escenario, que no va a ser corto, va a ser un escenario largo, va a demandar un trabajo diplomático muy consistente y que tendrá que llevarse adelante con una serie de opciones, pero que son opciones que tienen que apuntar al objetivo fundamental del petitorio de la demanda, es decir, que Bolivia lo que busca es recuperar cualidad marítima, y la cualidad marítima solo se recupera a través de una presencia soberana en el océano pacífico. Cualquier otro tipo de solución, obviamente iría en contra del petitorio fundamental, pero no podemos adelantarnos a los escenarios que se van a ir presentando, pueden surgir muchísimas propuestas, de eso se trata la negociación, es eso, hacer planteamientos, recibir, comentarios a los planteamientos, ofertas contra ofertas, es un proceso largo. Explicó que el proceso marítimo es muy complejo, por lo que la población boliviana debe ser muy paciente y madurar al asumir este escenario. A partir de ahora, ratificándose la unidad férrea de todos los bolivianos, tenemos que comenzar a pensar en cómo se coordinan las acciones siguientes, pero no sobre la base de especulaciones, sino sobre la base ya de, repito, escenarios muy concretos. Indicó también que no desconocemos el Tratado de 1904, porque no pedimos a la Corte la revisión del documento, sino pedimos que Chile nos dé la posibilidad de negociar una salida al mar por ser un derecho soberano. Cualquiera sea el resultado del fallo de la Corte, los bolivianos no renunciaremos jamás a la reintegración marítima, superando un enclaustramiento geográfico injusto que detiene nuestro desarrollo.